CABERNÍCULA 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 Un hombre de hace años Que éramos nosotros Así, de la prehistoria CABERNÍCULA Son los que habíamos bebido hace mucho tiempo Y también se pueden llamar los... Ay, no me acuerdo Alrededor de un fuego Y haciendo círculos y cantar Un hombre de las cavernas es como un terrícola Un terrícola Un carvernicola, no un ternícalo Ternícola Ternícola La piel de animales era su ropa Sí Pintaban en las cuevas Sí, con las manos así Y también buscaban cuevas El cavernícola Hace muchos años Era como... Los humanos Mataban a animales para comer Iban a cazar con armas Un tío Con flechas Con flechas, con espadas Con lanzas Su agresividad Su agresividad Sí, porque tenía mucha Sí, porque tenía mucha Y nosotros éramos monos Primero Nosotros no existíamos, Julia Nosotros no existíamos, Julia Nosotros nacimos cuando lloramos Del toro normalero, así que... Esa gente que vive en las cuevas Pues... Mataban... Mataban animales para poder comer Y con la cara un poco más distinta y... Un poco más distintos, pero muy poco Hombres de cavernas Cuando había dinosaurios Yo vi un capítulo Y las cuevas eran su casa Y también tenían instrumentos con huesos Con... Hojas Con... 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 Los... 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 Dos... Y uno Que... Éramos nosotros Que... Sí, de la prehistoria Sí, de la prehistoria Sí, de la prehistoria Sí, de la prehistoria Que tenía mamuts Que mataban animales Para... Para comérselos Para comérselos Sí 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 Mira, existieron Cuando los animales Empezaron a sobrevivir y se hicieron los dinosaurios.